Ante 700 jóvenes y con unas 10.000 personas congregadas en los aledaños, el Papa celebró este jueves una misa en la Catedral de la Asunción de Bangkok. La visita del Papa Francisco a Tailandia concluyó con miles de fieles esperando ver pasar el Papamóvil por las calles de la capital tailandesa. Ante los jóvenes presentes, Francisco volvió a insistir en la importancia de los abuelos y de la historia, y lamentó que se les proponga a los jóvenes construir un futuro sin raíces, como si el mundo comenzara ahora, dijo. La segunda jornada de la visita del Papa estuvo dedicada a la comunidad católica, un 0,58% de la población tailandesa, unos 388.000 fieles, pero que estuvieron muy presentes durante todos los actos de Francisco, llegando desde varias zonas del país. Por la mañana el pontífice viajó al distrito de Sampran, a unos 35 kilómetros de Bangkok, donde se encuentra la segunda comunidad católica más grande del país, la parroquia de San Pedro, que reúne a unos 18.000 fieles. La primera etapa de Francisco fue la reunión con los religiosos y religiosas del país en la pequeña San Pedro, una parroquia construida en bambú en 1840 por los misioneros. Por otra parte, el Papa instó a las religiones a cooperar ante la globalización económico-financiera y sus graves consecuencias en el desarrollo de las sociedades locales, en el discurso en la prestigiosa Universidad de Chulalongkong, ante los representantes de las confesiones con presencia en Tailandia. El Papa concluyó así su visita a Tailandia y el sábado se trasladará a Japón, donde también estará durante tres días.